Si la forma de tu cara es claramente redondeada y no consigues dar con el look que más te favorece, prepárate porque para este video vas a conocer cómo enmarcar tu cara con un corte de cabello para que no se te vea tan circular. Hola, esto es Javier Atelier y para el video de hoy voy a ser tu visajista y peluquero. Si tu rostro tiene igual distancia a lo largo y ancho de tu cara dándote una forma circular, entonces tú eres una persona de rostro redondo. Así que te recomiendo que te quedes porque para este video te voy a mostrar los tres cortes de cabello que favorecen la cara redonda. Corte pixie o boycott. Quizás no te hayas replanteado la idea de hacerte el corte de Halle Berry, pero es uno de los 20 cortes de pelos modernos y actuales más demandados en la peluquería y cada vez son más las celebrities que se atreven a cortar por los alos. Y lo hacen con acierto, porque en el caso de las facciones redondeadas es el corte perfecto para favorecerla. Es un corte rompedor que marca un antes y después con todo el volumen en la parte superior y estilizado de forma rebelde e informar con dirección hacia el rostro para afinar las facciones. La clave es que estos cortes de pelos que aportan volumen permiten potenciar la parte superior de la coronilla y obviar los laterales, en los que el corte estará más raso. Creando volumen en forma de cortes asimétricos, el tupet o volumen rizado conseguirá el equilibrio perfecto en el caso de que tu óvalo facial sea más redondeado. Una clara representante de los cortes pixies en cara redonda es Miley Cyrus, quien ha llevado varios boycott en sus diferentes estilos de peinado y color, reviviendo la época de los 80 y dándole un nuevo renacer al estilo retro new, que incorpora cortes del pasado con ligeros detalles vanguardistas que hacen que el corte se vea actual y con una nueva alma. Se me enamora el alma, se me enamora. Lombok Obvia las melenas y dice sí a Lombok, el cual es el mejor corte de pelo para las mujeres de cara redonda. Así que dale y corta sin miedo. Los cortes de pelos que hemos recopilado a continuación consiguen armonizar mucho mejor las facciones de rostro en una cara redondeada y suelen ser casi siempre cortes atrevidos que además de conseguir armonía en las facciones le dan un giro sorprendente a tu look. Estos cortes también le pueden adicionar detalles que incluso incluyen una parte rapada en los laterales para conseguir el efecto de volumen en la coronilla. Por estos cortes de pelos han pasado un buen puñado de famosas como Katy Perry, Cara Delevingne, Miley Cyrus, todas ellas bien asesoradas por un equipo de imagen que estudia cada centímetro de lo que quieren transmitir. Y por supuesto, todos estos cortes de pelo han sido un absoluto acierto. Cortar por lo sano y sin titubeo no solo dará un giro a tu estilo, sino que además favorecerá a que tu pelo esté bien saneado e incluso te será más fácil apostar por esa idea que siempre quisiste tener como una buena decoloración para conseguir un nuevo color y ser más fuerte que el viento como una tormenta que te estalla adentro. FLEQUILLOS Si tienes la cara redonda y una frente pronunciada tranquila porque para ti también hay opciones. Los flequillos de medio lado y compartiduras diagonales te permitirán matar dos pájaros de un solo tiro, te aportarán volumen en la coronilla, reducirán el tamaño de tu frente, dando la sensación de profundidad y te harán ver el rostro más alargado. La clave para que el flequillo con raya lateral sea ultra favorecedora y versátil es que se deje al descubierto una parte de la frente y que se corte con un suave desfilado que deje los laterales más largos para estilizar las facciones. Ten en cuenta que la opción de flequillo es la única que se puede utilizar en el caso de las caras redondas porque el cerquillo es otra historia. Solo deberás utilizar un cerquillo si tienes la frente muy amplia y entradas muy pronunciadas, por lo que no te debe pasar por la mente los cerquillos y menos si están por debajo de la ceja, que aunque estiliza mucho los cortes, no recomiendo hacerlo en caras muy redondas porque no son para nada favorecedores. Aumentan el tamaño de tus cachetes y les restan largura a tu cara eliminando la parte de tu frente. En este caso, ve olvidándote del Baby Bang, ese flequillo tan corto que sube por encima de la ceja y que la trajo de vuelta la Daphne, la de los Bridgestone, esa misma de la serie de Netflix. Mejor apuesta por una idea más suave y sutil como el flequillo ladeado con raya lateral. Otra representante de la cara redonda es Michelle Williams que es experta en todos los cortes cortos para rostros redondeados que podamos imaginar. En este caso, con un favorecedor corta simétrico con marcada raya lateral que define su óvalo facial. Se trata de uno de los flequillos en tendencia más socorrido y es que, como podemos comprobar en el caso de Selena Gomez, es perfecto para alargar visualmente un rostro redondeado gracias a su apertura central. Y de esta forma, ames tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias y ahora... Peinados Top and Not. Pero si lo que buscas son peinados que te favorezcan sin tener que dar un tijeretazo al pelo, si no te apetece un corte radical, sino un ligero cambio, tranquila que te damos la clave de los peinados de moda que favorecerán a tu óvalo facial. Pues juguemos a la segura. Cameron Día. Apuesta por una cola de caballos relajada. El volumen se ve en la parte superior y no a los lados. Si lo que quieres es un look de peinado para caras redondas, te recomiendo el peinado Top Not, que es ideal para caritas circulares. Ten en cuenta que tu cara puede cambiar de acuerdo al peinado que luzca según la forma de tu pelo. El cabello es el encargado de darle la forma a tu cara y es el marco de tu cara, así que estate pendiente de cómo llegas a lucir con tu pelo. Más pulido o más relajado, al igual que Gigi Hadid, los moños que se sitúan a la altura de la coronilla alargan visualmente el rostro, lo afinan y tienen el efecto lifting de inmediato. Incluso usa peinados retros que van y vuelven y que parecen una ola que llega y se pierde. Se va y vuelve. Pareces una ola que llega y se pierde. Si tienes la cara redonda, cuadrada o dañada por la vida como la mía, recuerda que lo más importante es la actitud por la que tú asumas ese cambio de look. Hazte el corte que quieras, pero llévalo con seguridad y confianza. Y es por eso que es importante que converses el corte antes de hacerlo con tu peluquero. Asume que el corte lo vas a llevar tú y tómalo como una experiencia de vida, en donde lo utilizas como un cambio de imagen para iniciar una transformación. No se te olvide que la mejor imagen es la que mejor se adapta a ti. Ahora te toca escríbeme allá abajo en los comentarios cuál corte crees que es ideal para tipos de personas con caras redondas. No olvides suscribirte a mi canal, darle una me gusteada, porque eso es lo que me motiva a mí a seguir haciendo este tipo de video. Y después de hacer todo esto, hazle caso a Hernán Marín. Amigos, os invito a ver el programa de Javier Atelier, que tiene para ustedes unas grandes cosas que yo sé que les va a gustar. Un abrazo bien cubanés y que Dios me los bendiga. Váquido que come gallina cuando ve broma su espina. Mira cómo brilla mi melena, pues un beso y un saludo. ¡Vamos a ver el programa de Javier Atelier! Me voy de aquí, tal vez yo en la mañana.